Como pueden apreciar, muchos se burlaron por la caída de esta jovencita, pero miren la reacción del cantante, preste mucha atención a este video de verdad. Luego de que muchos se burlaran, atención a la reacción de Elder Dayan Díaz con esta jovencita. Pero la humildad de Elder Dayan lo cambió todo, porque todo el que se ha caído, será antecido. Sin duda es muy hermoso el gesto de Elder hacia esta jovencita. ¿Cómo se llama? Caqueada. Caqueada. Como les llamo chocó, de mi hogar para acá. ¡Que vida, vida, vida! Sin duda alguna estos actos van a demostrar que Elder Dayan Díaz es una gran persona, con un magnífico corazón y una gran forma de ser. Por eso está donde está, porque Dios le ha regresado lo que él brinda. ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Espérense! ¡Que nunca había sentido masaje para poner en mi cuello!